buenas gente como andamos bienvenidos a otro vídeo de gentleman programming en el día de hoy vamos a estar viendo algo que me han pedido muchísimo si hoy vamos uno a pegarle un endpoint si de la api de rick and body que la tenemos aquí en pantalla ahora se la muestra bien no se preocupen luego vamos a modelar esos dados esos datos en interfaces si en diferentes interfaces utilizando lo que aprendimos en el anterior vídeo luego de eso vamos a modificar esos datos por medio de regts para que sean útiles si y lo vamos a mostrar en pantalla sin ningún tipo de suscripción utilizando lo que vemos en la clase de memory leaks si entonces vamos a eso primero de todo rick and morty si aparte que es una serie que me encanta tiene una cosa bastante particular que es esta api que es fantástica 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 para los que quieren recién empezar si está buenísima prácticamente está información para hacer cualquiera de estas cosas si esto es a modo de ejemplo aquí tienen toda la información como viene y la verdad que está excelente tiene unas documentaciones súper buenas pueden utilizar craft cuál algún día vamos a hacer un medito de eso no se preocupen pero vamos a estar usando rest en este caso sí entonces que vamos a hacer uno vamos a utilizar este endpoint de aquí sí para ello vamos a ir a nuestro sharing service que aquí lo tenemos y vamos a trabajar un poquito con el mismo sí entonces que tenemos que hacer primero de todo vamos a tener que crear un método para obtener esta información verdad entonces get rick and morty vamos a poner characters bien para esto hay que retornar on this punto http punto get por ahora estos en y no tiene si no tenemos una interfaz creada y vamos a poner character bien esto hasta acá todo perfecto ahora cosa importante tener en cuenta es lo siguiente no tenemos una interfaz creada así que vamos a crear esa interfaz si se va a ver algo parecido a esto vamos a hacerla de cero que les parece entonces les voy a mostrar mi forma de crear estas interfaces nuevamente voy a estar utilizando los mismos métodos que les explicado en el anterior vídeo vamos a copiar primero de todo si el objeto resultante y vamos a empezar export interface porque vamos a exportar esto para utilizarlos en otros lugares si y nuestra interfaz se va a llamar de siguiente manera charakter y vamos a poner información si que les parece lo mejor dicho charakter api directamente y pia si lo que devuelve la api entonces aquí vamos a pegar lo que ya tenemos hasta ahí todo perfecto pero hay unas cositas no primero de todo bueno estamos viendo que hay objetos complejos que dijimos cuando había objetos complejos de crear otra interfaz entonces vamos a poner export interface y ahora para nombrar esta segunda interfaz algo que me gusta muchísimo a mí hacer es lo siguiente es directamente poner el nombre que ya teníamos el nombre del padre y ahora poner el nombre de la propiedad si info ahora vamos a copiar y pegar este contenido y vamos a reemplazar el nombre de la interfaz donde estaba ese valor boom creada la segunda interfaz ahora vamos al tema de los resolves y aquí está un poquito mejor explicado los resolves son bastantes valores así que vamos a hacer nuevamente export porque porque es singular porque es singular una colección de una colección de que de charakter api result bien así es como se hace pero otra vez vemos aquí que hay objetos complejos en sus valores por lo cual vamos a hacer lo siguiente nuevamente export interface charakter api result location origin vamos a empezar con origin vamos a copiar esta parte lo vamos a pegar aquí y hasta ahí todo perfecto pero tenemos un problema que no es tanto un problema pero quiero ver si se dan cuenta solos hasta que yo hago el siguiente si voy a copiar y pegar exactamente lo mismo aquí y aquí vamos a poner lo que hay yo ven algo extraño no lo diría como extraño pero si ustedes se dan cuenta y aquí lo voy a terminar de reemplazar qué diferencia hay entre estas dos interfaces si yo esto lo transforma a los tipos porque ahora estamos con valores esta es la segunda parte de lo que me gusta hacer a mí bien es ahora ponemos los tipos boom hay alguna diferencia entre esto y esto ninguna entonces vamos a poner un nombre que adecua a esto qué les parece charakter api result description si entonces ahora esto pueden utilizarlo tanto acá como acá esto es una descripción de por ejemplo un origen o de un location bien bien entonces ahora viene esta otra parte vamos a poner si los tipos que realmente tienen que ir esto es un string esto es un string miren esto esto es una colección de qué de strings bien aquí tenemos otro aquí tenemos otro 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 y otro y esto ya es un number me gusta siempre ir de las cases que están más abajo y de las más profundas hasta llegar a su padre esto es otra vez un string previously seguramente es un string si number y count esta parte está buenísima para la parte de información porque lo que nos permitirá hacer es paginado si eso lo dejamos para otro video pero está muy buena para ser paginado en vez de darme todos los resultados de todos los personajes de toda la serie lo que nos va a hacer es brindarme cierta cantidad de personajes por páginas esto está muy bueno para hacer las clásicas tablas que uno va haciendo next y va pasando a la siguiente bueno es para eso más que nada eso está muy bueno por tema de performance si justamente que no te venga una cantidad bochornosa de información de golpe si y aunque no lo crean gente ya tenemos las interfaces creadas están divinas entonces ahora que vamos a hacer vamos a agarrar vamos a ir a nuestro vamos a cortar esto así vamos a ir a nuestro sharing service y ahora podemos empezar a reemplazar esto no es un any sino que lo que devuelve este endpoint que es va a devolver si toda esta información y nosotros a esto lo habíamos llamado character character api bien ahí lo tenemos ahora viene una parte muy importante ¿por qué? porque nosotros llamamos a este método api que retorna una api get rick and morty api o get rick and morty characters nosotros no queremos toda esta información nosotros queremos solamente los personajes entonces algo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a modificar cómo nos va a venir esta información ¿sí? entonces para eso vamos a utilizar rxs vamos a importar el método map de rxs barra operators bien ahí lo tenemos y ahora vamos a hacer punto pipe acuérdense lo que es el pipe es un canal por lo cual yo voy a ir implementando métodos cada método obtiene el resultado del anterior lo procesa y genera algo nuevo ¿sí? en este caso vamos a mapear lo que nos devuelve esto que va a ser vamos a ponerle api ¿sí? api result ¿y qué queremos de acá realmente? nosotros queremos los personajes que es nuestro result entonces vamos a poner api result punto result listo estos son nuestros resultados ahora este método va a devolver un observable cuyo contenido los eventos que pasen por el mismo van a ser character api result bien ahí vamos a ver qué nos dice ok importante dato devuelve un resultado devuelve un resultado o devuelve muchos resultados ojo con esto bien ahí lo tenemos ya tenemos nuestro servicio tenemos nuestras interfaces creadas vean cómo lo podemos ir utilizando ¿sí? vamos todo muy bien ahora vamos a nuestro componente ¿qué cosas vamos a hacer en nuestro componente? bueno primero de todo vamos a agarrar y vamos a hacer una variable que represente a estos characters ¿por qué signo dólar? porque es un observable ¿sí? esto es una propiedad asincrónica ¿qué va a tener este observable? va a tener character api result array bien ahora vamos a poner un constructor dentro de este constructor vamos a llamar a nuestro sharing service ahí lo tenemos y dentro vamos a hacer this.characters es igual a sharing service punto get rick and mori chapter boom listo ¿sí? ya lo tenemos ¿cómo lo vamos a mostrar en pantalla ahora? de la siguiente manera vamos a utilizar el pipe async ¿sí? pero vamos a utilizar de esta manera vamos a crear un div en este div vamos a utilizar un ngif vamos a ver si les gusta de esta manera vamos a poner el nombre de nuestra variable characters y ahora vamos a hacer esto pipe async y ahora viene una forma de obtener estos valores y utilizarlos dentro del template que me encanta as characters ¿qué está haciendo? va a resolver el pipe async ¿sí? va a resolver esto y lo que retorne el endpoint en este caso el observable lo va a guardar dentro de una variable llamada characters y ahora dentro de este div dentro de este scope vamos a poder utilizar ese resultado como si fuese nuestro por ejemplo vamos a hacer una etiqueta p con un ng4 ¿sí? que va a ser lo siguiente vamos a poner por carácter por cada uno perdón cada character dentro de characters vamos a solamente mostrar ¿qué cosa? el name vamos a validarlo primero result name ahí lo tenemos y vamos a guardar ¿sí? ahí está mientras esto lo vamos a ir generando entonces nuevamente creamos nuestro nuestro método ese método le pega un endpoint ¿sí? ese endpoint lo estamos modificando su resultado para devolver lo que nosotros realmente queremos hemos creado nuestras interfaces en nuestro componente lazy hemos creado una variable para poder guardar ese observable ¿sí? ese ese endpoint y luego aquí vamos a tener nuestro html para poder mostrarlo y todo sin ningún tipo de suscripción y vamos a ver si esto funciona y ahí lo tienen gente ahí lo tienen ¿sí? está funcionando correctamente esta es la información ahí tenemos cada uno de nuestros personajes funcionando perfectamente y si nosotros quisiésemos modificarlo a otra cosa de la documentación por ejemplo status lo podemos hacer si quisiésemos mostrar dos cosas tranquilamente se puede hacer no pasa nada por ejemplo vamos a dar un espacio ahí bien ahí lo tenemos si nosotros quisiésemos por ejemplo ponerlo diferente a cada uno tranquilamente se puede podremos aplicar estilos y demás por ejemplo ¿sí? entonces ahí lo tienen esa es la forma de utilizar interfaces para poder obtener información de una API ¿sí? poder modificarla utilizar RHS con el manejo de observables para poder mostrar esta información sin ningún tipo de suscripción y adaptarla a lo que realmente queremos ¿sí? así que bueno espero que se haya gustado este video espero nuevamente que le den un like que le den un subscribe le den a la campanita para recibir otros videos como estos y que me dejen un comentario a ver qué les parece si les gustó y si no les gustó no pasa nada pónganme un comentario que lo voy a tener en cuenta para la siguiente ¿sí? y para que vean que leo esos comentarios y realmente los tengo muy presente el video de hoy así que muchísimas gracias nos vemos en la siguiente chau